Sigue la historia musical del genio de la composición de igualdad De Maestro Flávio Roca, sin salida Y ahora, esta muertecita, sigue esta muertecita, esta muertecita Vamos a cantarte y dice Ya que mi vida es que no te quede, porque las cosas yo no te quede No quería bajar pasión, ya había bajar pasión, cuando llegaba y te quede Y mucho tiempo yo no te quede, son los problemas que recibí Son los días antes de tu querer Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres, bailando, un, dos Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres, bailando, un, dos, tres, bailando ¡Lubia Casa! ¡Eso es eso, eh! ¡Los chicos de salud! ¡Los campeones, poca municipal! ¡Los y 23! ¡Lubia Casa! ¡Eso! ¡Bario Bananqueal! ¡Las campeonas de jugo el damas! ¡Los campeones, poca municipal! ¡Los campeones, poca municipal! Para Lenti, 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 hace menos te recordaste 30 años atrás, la guacamerejana, el club de Pau de Trancorosa, ha pasado 30 años recién, recién, en el Tachito. La guacamerejana, la guacamerejana, la guacamerejana, el club de Pau de Trancorosa, y la guacamerejana, la guacamera, la guacamerejana, la guacamera, la guacamerejana, el abismo de Sóilgo Santos, la guacamerejana, el co profesor de Salp JUUMORFÁNDEZ, la guacamerejana, la guacamera, la guacamerejana, estáocationos, está절os, estáceros, entonces, con última vida que siempre viene con un pecado de mi destino para no 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 Para que te extrañen tus hijas, pero el día vendré otro día Salud, salud Y la mano de arriba, arriba Arriba, arriba, arriba los baritos Arriba, arriba, arriba los baritos Arriba, arriba, arriba los baritos Franco Roca Y Célida, Célida Salud, Nicodela Rosaló Rosaló Dios Dos Esta vez es por última vez Me despediré como me quedo de amor Tengo un camino para no comer Cuando estás con un rey yo te puedo dar Toda la vida no hay más que todo Tengo un camino para no comer Cuando estás con un rey yo te traigo de mi costita Me llego de mi vida, me dejo por ti ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡A los papitos se marcharon al más allá! ¡Oculpa! ¡Maldita pandemia! ¡Pero ciego! ¡Pero cumplir tenemos puntos nuevamente! ¡A los días, los días! ¡Oh, padre mío, estás en cuenta! ¡Soy un camino para no comer! ¡A los días, los días, los días, los días! ¡A los días, los días, los días! ¡A los días! ¡A los días, los días, los días, los días! ¡Gracias!